Buenas tardes, compañeras, compañeros, buenas tardes. Para dar inicio a la presente reunión solicito a la diputada secretaria, Esther García Ancira, tenga bien pasar lista de asistencia a las y los miembros de este órgano parlamentario. Muy buenas tardes a todos. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Félix Fernando García Guiart. La de La Voz, Esther García Ancira, presente. Diputada Udín Martínez de León. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Presente, diputada. Diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Presente. Diputada Copizzi Yesenia Hernández García. Presente. Diputado Presidente. Se registra una asistencia de seis integrantes de esta comisión. Por lo que es de confirmar que existe un quórum requerido para celebrar la presente reunión del trabajo. Gracias, secretaria. En razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente comisión, siendo las 16 horas con 50 minutos del presente día 7 de abril del 2021. Ahora bien, solicito a la diputada secretaria dar lectura al proyecto del orden del día. Convisto, diputado Presidente. El orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum y apertura de la reunión del trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, análisis de las propuestas de nombramiento como magistradas y magistrados de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de las ciudadanas Gloria Elena Garza Jiménez, Omeira López Reina y del ciudadano Jorge Alejandro Durman Infante, signada por el Gabo Enabén del Estado. Quinto, receso. Sexto, entrevista de las ciudadanas Gloria Elena Garza Jiménez, Omeira López Reina y el ciudadano Jorge Alejandro Durman Infante, personas propuestas para ser nombradas al cargo de magistradas y magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Séptimo, formulación y aprobación del proyecto del dictamen correspondiente. Octavo, asuntos generales. Noveno, clausura de la reunión. Es cuarto, diputado Presidente. Gracias, diputada. Conocido el proyecto del orden del día, procedemos a someterlo a votación. Quienes estén a favor, síguense manifestarlo alzando su mano. Diputadas, diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de las y los presentes. Pasamos al cuarto punto, análisis de las propuestas de nombramiento con magistradas y magistrados de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo tanto, informo a ustedes que en la sesión pública ordinaria del día de hoy, miércoles 7 de abril del 2021, se recibieron las propuestas de nombramientos al cargo de magistradas y magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de las ciudadanas Gloria Elena Garza Jiménez, Omeira López Reina, así como el ciudadano Jorge Alejandro Durkham Infante, signadas por el Gobernador del Estado. En ese tenor, la Presidencia de la Mesa Directiva duró a esta Comisión de Justicia las propuestas referidas, a fin de que en términos de numeral 1 del artículo 35 y 43, inciso E, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, se proceda a su análisis y dictaminación correspondiente, conforme a los procedimientos que marca nuestra legislación interna. Ahora bien, para iniciar con el estudio correspondiente, le solicito a la Diputada Secretaria Licenciada Esther García Sira, de lectura a los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, los cuales establecen el procedimiento de los nombramientos. Con gusto, Diputado Presidente. Por lo que respecta al artículo 133, me permito mencionar que con relación a los nombramientos de magistradas y magistrados que no se ocupan, la norma aplicable al caso es el numeral 1, el cual señala que, para efecto de los nombramientos o ratificaciones, según sea el caso de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de los titulares de los órganos internos de control, de los órganos constitucionalmente autónomos, del titular de la Presidencia y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, del Procurador General de Justicia y del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se seguirá el procedimiento señalado en esta sección y, en su caso, el de las leyes que correspondan. Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo el análisis y verificación de los requisitos constitucionales se sustenta en lo dispuesto por el artículo 134 de la misma ley interna de este Congreso, el cual establece lo siguiente. Inciso A. Designación hecha por el órgano competente sujeta a la aprobación o ratificación del Congreso o propuesta hecha por el órgano competente para la designación del Congreso. Inciso B. Expediente con documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo. Inciso C. Datos biográficos de la persona nombrada, destacándose aquellas actividades relacionadas con su idoneidad para representar el cargo para el que se le ha nombrado o para cuya designación se propone. Número 2. Recibida la designación o propuesta correspondiente, la comisión ordinaria competente o la diputación permanente, en su caso, analizará si la persona nombrada reúne los requisitos constitucionales y legales que se prevean para el desempeño del cargo. En caso afirmativo, tratándose de los nombramientos o ratificaciones señalados en el párrafo 1 del artículo que antecede, se propondrá fecha para que la persona nombrada o propuesta asista a una reunión de trabajo con la comisión o la diputación permanente en su caso. Número 3. Si la determinación del análisis del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales es negativa, se hará la comunicación del caso a la Junta de Coordinación Política. En este supuesto, se presentará ante el órgano de gobierno o la instancia a quien compete la designación o propuesta del caso, el resultado del análisis sobre la ausencia de cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales a fin de que se determine si se modifica la designación o la propuesta según el caso. Número 4. En el supuesto de nombramientos previstos en el párrafo 1 del artículo anterior, si la persona nombrada o propuesta cumple con los requisitos constitucionales para desempeñar el cargo, se procederá a realizar una reunión de trabajo o entrevista que se sujetará al siguiente orden. Inciso A. Presentación de datos biográficos de la persona designada o propuesta. Inciso B. Presentación por parte del funcionario nombrado o de la persona propuesta de un documento general cuya lectura no excederá de 20 minutos sobre su pensamiento y planteamientos de actuación en el cargo para el que ha sido designado o propuesto. Inciso C. Preguntas y comentarios a cargo de los diputados que asistan a la reunión de trabajo o entrevista y respuestas del funcionario designado o la persona propuesta, tendientes a aportar elementos de juicio sobre los conocimientos y la aptitud para el cargo respectivo. Inciso D. Intervención general de 5 minutos para la exposición de conclusiones en caso de solicitarlo el funcionario nombrado o propuesto. Número 5. Con base en la reunión de trabajo o entrevista referida en el párrafo anterior, la comisión competente o la diputación permanente emitirá el dictamen que proceda. Es cuando, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Una vez conocidos los fundamentos legales que sustentan el análisis de las propuestas de magistradas y magistrados que nos ocupan, procederemos a realizar la verificación de cada uno de los preceptos legales señalados con anterioridad. En ese sentido, corresponde en primera instancia corroborar si de conformidad con la fase 1 las propuestas que nos ocupan han sido hechas por el órgano competente, por lo que, al respecto, me permito solicitar a la diputada secretaria de lectura a los oficios de propuestas que remitiera el Ejecutivo del Estado, mismos que están a su alcance para su debida verificación. Con gusto, diputado presidente. Lectura de oficios. Francisco Javier García, cabeza de vaca, gobernador constitucional del Estado Libre y Sobrano de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo, a mi cargo, confiere en los artículos 91 de la fracción décima cuarta, 95 de la Constitución Política del Estado y, considerando primero, que nuestra Constitución Política del Estado de Tamaulipas en su fracción primera del artículo 106, refiere que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado estará integrado por 10 magistrados de número, mismos que procederán el pleno, que conformarán el pleno, perdón, así como por los magistrados supernumerarios y los magistrados regionales que conforme a la ley requieran sus funciones y sustente el presupuesto de egresos. Segundo, que es facultad del Ejecutivo del Estado proponer al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas a los magistrados del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción décima cuarta de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En relación a lo anterior, el citado ordenamiento establece que los decretos, reglamentos, acuerdos circulares, órdenes y disposiciones que dita el Gobernador, así como por los documentos que suscriba el ejercicio de sus funciones constitucionales, deben ser firmados por el Secretario General. Sin este requisito, no surtirá efectos legales. Tercero, que mediante el decreto número 63-554, emitido por el H-Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del Estado número 23, de fecha 24 de febrero del año 2015, mediante el cual se ratifica al ciudadano licenciado Raúl Enrique Morales Cadena, como magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por un periodo de seis años mismo que ha sido concluido, generando la bancante correspondiente. Cuarto, que de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados o ratificados a propuesta del Gobernador del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso. Por lo que resulta procedente enviar a esta soberanía la propuesta del Ejecutivo a mi cargo del magistrado de número 1, que integrará el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado por un periodo de seis años, a partir de la expedición del decreto de designación correspondiente que deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. En razón de lo anterior, por medio de la presente, el Ejecutivo a mi cargo emite la siguiente propuesta. Único, en cumplimiento con lo dispuesto por la fracción décima cuarta del artículo 91, con relación a lo establecido a los artículos 58, fracción décima primera, 95, 106 fracción primera, 109 y 111 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 133, párrafo 1 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. En vigor, me permito remitir a esta representación popular para su estudio, dictamen de liberación y, en su caso, aprobación. La propuesta de nombramiento como magistrada de número del Segundo Tribunal de Justicia del Estado a la ciudadana licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, quien cumple cabalmente con los requisitos exigidos por la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado para desempeñar esta función, al tiempo que cuenta con la preparación profesional y la experiencia de servicio para desempeñar con solvencia dicho cargo. La profesionista del derecho propuesta en mexicana por nacimiento, originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, teniendo una residencia interrumpida de 36 años. Cuenta con titulación de licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestría en derecho con énfasis en civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente es doctorado en Derechos Humanos, posgrado impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Guanajuato, Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana, por lo que posee formación académica idónea para desempeñar el cargo propuesto. Asimismo cuenta con instrucción y experiencia en las diversas ramas del derecho, tanto en áreas jurídicas, fiscal, administrativa, amparos, como de la administración pública. Se desempeñó como jefa de proyecto del organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua en el periodo 2008-2012 y también como jefa de departamento de la Secretaría de Desarrollo Social, delegación en el estado de Tamaulipas, durante el periodo marzo-septiembre de 2008. Posteriormente, en octubre de 2016, fue nombrada Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Del mismo modo, de enero del 2020 a la fecha, es catedrática en la Canera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En virtud de lo mencionado con antelación, se considera que la persona propuesta ha tenido una amplia experiencia como abogada postulante en materia penal, civil, mercantil y derecho administrativo, desempeñándose con eficiencia y probidad en los cargos públicos durante su trayectoria profesional. Actualmente, ostenta el cargo de Secretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, del primero de octubre a la fecha. Cabe destacar que, derivado de su cargo público, fue nominada y seleccionada por la Embajada de Estados Unidos en 2018-2019 como representante de México en el programa IVLP-RP Women Leaders Promoting Peace and Security. Dicha participación deviene de una iniciativa global que muestra el rol de las mujeres en prevención de conflictos y construcción de la paz en países afectados por violencia o inseguridad. La propuesta de referencia no encuadra en alguno de los supuestos limitativos previstos en el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, ya que no existe parentesco alguno entre la ciudadana licenciada Gloria Elena Garza Jiménez y los magistrados que actualmente integran el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Por otro lado, y efecto de acreditar los requisitos exigidos por el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, acompaño a la presente y las documentales siguientes. Inciso A, copia certificada de acta de nacimiento con la cual se acredita que la persona propuesta mexicana de nacimiento y tener más de 35 años cumplidos a la presente fecha. Inciso B, certificado de residencia expedido por el Secretario del Revolucionario Ayuntamiento de Ciudad Victoria de Tamaulipas, el cual avala su residencia por más de 36 años ininterrumpidos en el Estado. Inciso C, copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que justifica el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como su domicilio y constancia expedida por el vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva, con lo que acredita que dicha identificación se encuentra registrada y vigente en el padrón electoral y en la lista nominal de electores de la entidad. Inciso D, copia certificada del título de licenciado en derecho otorgado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas de fecha 29 de octubre de 2008, con la cual queda considerablemente satisfecho el término de 10 años requerido desde su expedición para la designación correspondiente. Copia certificada de la cédula profesional número 5815-857, expedida el 19 de enero de 2009 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, que lo autoriza para el ejercicio de la profesión de licenciado en derecho y, inciso F, constancia de no antecedentes penales expedida por el ciudadano director de control de procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante la cual se demuestra el hecho de no haber sido sujeta a proceso legal alguno. Por otro lado, la ciudadana licenciada Gloria Elena Garza Jiménez no se encuentra en el supuesto previsto de la fracción cuarta del artículo 111 de la Constitución Política del Estado, al no haber ocupado por lo menos un año antes de esta fecha los cargos de gobernadora secretaria su equivalente, fiscal de justicia o diputada local en el Estado, lo que constituye un hecho notoriamente evidente, toda vez que desde el 1 de octubre de 2016 a la fecha, como ya ha sido referido en los párrafos que anteceden, se desempeña como subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, se acompaña el expediente con documentos públicos que acreditan el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo, así como una relación de datos biográficos y currículum vitae, en los que se destacan las actividades relacionadas con la idoneidad para desempeñar el cargo para el que se costuma. Ahora bien, atendiendo lo estipulado en la primera parte del párrafo sexto del artículo 106 de la Constitución Política del Estado, referente a proponer un nombramiento en favor de una persona que sirva con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia de Tamaulipas, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otros ramas de la profesión jurídica, es por lo que considero que la profesionista propuesta se ha desempeñado de la mejor manera, tanto en las áreas públicas y privadas en las que se ha desarrollado. Por lo cual, atendiendo al perfil de la ciudadana licenciada Gloria Elena Garza Jiménez, formulo a esta honorable legislatura del Congreso del Estado la presente propuesta de designación. Mucho agradecería a usted que, en términos de las disposiciones constitucionales y de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se sirva a disponer el trámite parlamentario que corresponda para su estudio, dictamen y, en su caso, aprobación. Sin otro particular por el momento, me es grato renovar a usted y a los integrantes de esta honorable, 64ª legislatura del Congreso del Estado, las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. En el siguiente oficio, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confiere en los artículos 95, fracción décima cuarta y 91 de la Constitución Política del Estado y, considerando primero que nuestra Constitución Política del Estado de Tamaulipas en la fracción primera del artículo 106, refiere que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado estará integrado por 10 magistrados de número, mismos que conformar en el pleno, así como los magistrados. Gracias. ...de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados o ratificados a propuesta del Gobernador del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondientes del Congreso, por lo que resulta procedente enviar a esta soberanía la propuesta del Ejecutivo a mi cargo del magistrado de número que integrará el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado por un periodo de seis años, a partir de la expedición del decreto de designación correspondiente que deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. En razón de lo anterior, por medio de la presente, el Ejecutivo a mi cargo admite la siguiente propuesta, único, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción décima cuarta del artículo 91 con relación a lo establecido en los artículos 58, fracción vigésima primera, 95, 106, fracción primera, 109 y 111 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 133, párrafo 1 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso Libre y Soberano del Estado de Tamaulipas, en vigor me permito remitir a esta representación popular para su estudio, dictamen de liberación y, en su caso, aprobación, la propuesta de nombramiento como magistrada de número al Supremo Tribunal de Justicia del Estado al ciudadano licenciado Jorge Alejandro Durman Infante, quien cumple cabalmente con los requisitos exigidos por la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado para desempeñar esa función, al tiempo que cuenta con la preparación profesional y la experiencia de servicio para desempeñar con su solvencia dicho encargo. El profesionista del derecho propuesta es mexicano por nacimiento, originario en Ciudad Victoria de Tamaulipas, teniendo una residencia ininterrumpida de 39 años, cuenta con titulación de licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con dos posgrados, máster en Derecho Parlamentario impartido por la Universidad Autónoma del Estado de México, México, en proceso de titulación y maestría de Derecho Judicial con énfasis en oralidad impartida por el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a través de la Escuela Judicial, cuenta con diplomados, cursos, talleres y ponencias en diversas materias como Derecho Parlamentario, Derecho Electoral, las reformas constitucionales en materia de amparo, introducción al Derecho Parlamentario Estatal, mediación básica, anticorrupción, transparencia y democracia en México, una visión a futuro, introducción al Derecho Electoral Mexicano, sistema acusatorio, nuevas realidades, procuración de justicia y derechos humanos, administración de justicia y derechos humanos, sistema de medios de impugnación en materia electoral, audiencia inicial y etapa intermedia, la etapa intermedia en el sistema penal acusatorio, la prueba en el sistema penal acusatorio, la etapa de juicio en el sistema penal acusatorio. Congreso Colombiano de Derecho Procesal Penal a 110 de la implementación de la reforma laboral y curso online en plataforma e-learning web Cisco en la impartición de justicia con prospectiva de género. Posee formación académica idónea para desempeñar el cargo planteado. Asimismo, cuenta con instrucción y experiencia en las diversas ramas del derecho, tanto en las áreas jurídicas en materia penal, civil, familiar y parlamentaria. Su trayectoria profesional es la siguiente. Se desempeñó como auxiliar jurídico en el despacho Martínez Cabrera y Asociados, de abril de 2004 a septiembre de 2004. Abogado litigante en el despacho jurídico Loza del Obispo, de septiembre de 2004 a agosto de 2005. Juez calificador en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Administración 2006-2009. Marzo 2007-octubre 2007. Juez calificador en el municipio de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León. Administración 2006-octubre 2007-octubre 2008. Asesor jurídico parlamentario en las sexagésima primera, sexagésima segunda, legislatura del Honorable Congreso de Tamaulipas de septiembre de 2005 a septiembre de 2008. Abogado estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, por sus siglas CORET, Delegación Tamaulipas de febrero de 2011 a marzo de 2012. Titular del área de responsabilidades y titular del área de quejas del órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública, Ascrito Hospital Regional de Alta Especialidad en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, Bicentenario 2010, de mayo de 2012 a junio de 2013. Abogado, consultor y litigante en materia penal y parlamentario en el despacho jurídico a Rambide y Villarreal. De junio de 2013 a septiembre de 2016 en el titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Sumerano de Tamaulipas de octubre de 2016 a diciembre de 2018 y actualmente usted está. El cargo como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. La propuesta de referencia no encuadra en algunos de los supuestos limitativos previstos en el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, ya que no existe aparentesco alguno entre el ciudadano licenciado Jorge Alejandro Durman Infante y los magistrados que actualmente integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por otro lado, y a efecto de crédito a los requisitos exigidos por el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, acompaño a la presente las documentales siguientes. Copia certificada del acto de nacimiento, con lo cual se acredita que la persona propuesta es mexicana por nacimiento y tener más de 35 años cumplidos a la fecha presente. Certificado de residencia expedido por el revolucionario Ayuntamiento de Ciudad Victoria de Tamaulipas, el cual avala su residencia por más de 39 años ininterrumpidos en el Estado. Inciso D. Copia de credencial de votar o fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que justifica el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como su domicilio en constancia expedida por el vocal de registro federal de electores de la Junta Local Ejecutiva, con lo que acredita que dicha identificación se encuentra registrada y vigente en el padrón electoral y en la lista nominal de electores de la entidad. Inciso D. Copia certificada del título de licenciado en Derecho y Ciencias Sociales otorgado por la Universidad Autónoma de Nueva Bolivar de fecha 24 de febrero de 2006, con lo que queda considerablemente satisfecho el término de 10 años requeridos desde su expedición para la designación correspondiente. Inciso E. Copia certificada de la cédula profesional número 4-8-2-7-9-8-5 expedida el 29 de junio de 2006 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, que lo autoriza para el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho. Y, inciso F. Constancia de enguantes penales expedida por el ciudadano director de control de procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante el cual se demuestra el hecho de no haber sido sujeto a proceso legal alguno. Por otro lado, el ciudadano licenciado Jorge Alejandro Durman Infante no se encuentra en el supuesto previsto por la fracción cuarta del artículo 111 de la Constitución Política del Estado, al no haber ocupado por lo menos un año antes de esta fecha los cargos de gobernador, secretario o su equivalente, fiscal general de justicia o diputado local en el Estado, lo que constituye un hecho notoriamente evidente, toda vez que desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, como ya ha sido referido en los párrafos que anteceden, se desempeña como consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 y 134 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, se acompaña el expediente con documentos públicos que acreditan el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo, así como una relación de datos biográficos y currículum vitae, en los que se destacan las actividades relacionadas con la idoneidad para desempeñar el cargo para el cual se postula. Ahora bien, atendido al estipulado en la primera parte del párrafo sexto del artículo 106 de la Constitución Política del Estado, referente a promover un nombramiento en favor de una persona que sirva con eficiencia, capacidad y probidad la información de justicia de Tamaulipas o que haya sido distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, es por lo que considero que el profesionista propuesto se ha desempeñado de la mejor manera, tanto en las áreas públicas y privadas en las que se ha desarrollado. Por lo cual, atendiendo al perfil del ciudadano licenciado Jorge Alejandro Durman Infante, formulo ante esta honorable legislatura del Congreso del Estado la presente propuesta de designación. Mucho agradecer a usted que en términos de las disposiciones constitucionales y de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas se sirva a disponer del trámite parlamentario que corresponda para su estudio, dictamen y en su caso, aprobación. Sin otro en particular, me es grato renovar a usted y a los integrantes de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca. Quisiera solicitarle a la compañera diputada Copipsi Hernández García, fuera tan amable de dar lectura al tercer oficio que remite el Ejecutivo para propuesta de nombramiento de la magistrada Omeira López Reina. Si me hace favor, diputada. Un gusto, señor presidente. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 6 de abril del 2021. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, presente. Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. En ejercicio de las facultades, al Ejecutivo a mi cargo confiere en los artículos 91, fracción 14, 95 de la Constitución Política del Estado y considerando, primero, que nuestra Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en su fracción primera del artículo 106, refiere que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado estará integrado por 10 magistrados de número, mismos que conformarán el Pleno, así como por los magistrados supernumerarios y los magistrados regionales, que conforme a la ley requieren sus funciones y sustenten los presupuestos de egresos. Segundo, piensa cuidad del Ejecutivo del Estado proponer ante el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas a los magistrados del Poder Policial del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción 14 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. En relación a lo anterior, el citado ordenamiento establece que los decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y disposiciones que dicta el Gobernador, así como los documentos que suscriben ejercicio de sus funciones constitucionales, deben ser firmados por el Secretario General sin este requisito no surtirá efectos legales. Tercero, que mediante decreto número 61-842 emitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial del Estado número 55, de fecha 7 de mayo del año 2013, mediante el cual se ratifica como magistrada numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la ciudadana licenciada Blanca Amalia Cano Garza, por un periodo de seis años, mismo que ha sido concluido, generando el avanzaje correspondiente. Cuarto, que de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán nombrados o ratificados esa propuesta del Gobernador del Estado mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente del Congreso, por lo que resulta procedente enviar a esa soberanía la propuesta del Ejecutivo a mi cargo del magistrado del número que integrará el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado por un periodo de seis años a partir de la expedición del decreto de designación correspondiente que deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. En razón de lo anterior, por medio de la presente, el Ejecutivo a mi cargo emite lo siguiente. Propuesta único. En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 14 del artículo 91, por relacional establecido por los artículos 58, fracción 21, 95, 106, fracción primera, 109 y 111 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 133, párrafo 1 y 134 de la Ley sobre la Organización e Inclusionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en vigor, me permito remitir a esta representación popular para su estudio, dictamen de liberación y en su caso aprobación, la propuesta de nombramiento como magistrada de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a la ciudadana licenciada Omeida López Reina, quien cumple cabalmente con los requisitos exigidos por la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado para desempeñar esta función, al tiempo que cuenta con la preparación profesional y la experiencia de servicio para desempeñar consorbencia dicho cargo. La profesionista del derecho propuesta es mexicana por nacimiento, originaria de Ciudad Victoria de Tamaulipas, teniendo una residencia ininterrumpida de 10 años. Cuenta con titulación de licenciatura en derecho, cuenta con dos cobrados, máster en responsabilidad social y desarrollo sostenible por la Universidad Pontífica Católica de Chile y máster en conflictología con especialidad en conflictos armados y gestión de crisis por la Universidad Oberta de Cataluña, España. Es especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Cuenta con diplomados diversos en materia de derechos humanos, niñez, justicia alternativa, mediación, entre otros. Posee formación académica idónea para desempeñar el cargo planteado. Asimismo, cuenta con instrucción y experiencia en diversas ramas de derechos. Se desempeñó como integrante de la Barra de Abogados México-Texas en defensoría internacional de casos por violencia a familias del 2005 al 2007. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión de la Sexta Gésima Legislatura 2006-2009. Directora del Programa de Trata de Personas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el periodo 2009-2010. Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 2010-2012. Consultora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNOT, proyecto de promoción de la cooperación entre México y Centroamérica para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes del 2013 al 2016. Y asesora en el área jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, del 2015 al 2016. En virtud de lo mencionado con antelación, se considera que la propuesta ha tenido una amplia experiencia como abogada postulante en materia civil, mercantil y de derecho administrativo, desempeñándose con eficiencia y probidad en los cargos públicos durante su trayectoria profesional. Actualmente, se desempeña como directora general del Sistema para el Desarrollo DIF Tamaulipas. La propuesta de referencia no encuadra en alguno de los supuestos limitativos previstos en el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, ya que no existe parentesco alguno entre la ciudadana licenciada Mayra López Reina y los magistrados que actualmente integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Por otro lado, ya a efecto de acreditar los requisitos exigidos por el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, acompaño a la presente las documentales siguientes. A. Copia certificada del acta de nacimiento con la cual se acredita que la persona propuesta es mexicana de nacimiento y tiene más de 35 años cumplidos a la presente fecha. B. Certificado de residencia expedido por la Secretaría del Ayuntamiento de Victoria Tamaulipas en el cual avala su residencia por más de 10 años ininterrumpidos en el Estado. C. Copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral misma que justifica el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como su domicilio y constancia expedida por el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, con la que acredita que dicha identificación se encuentra registrada y vigente en el padrón electoral y en la lista nominada de electora de la entidad. D. Copia certificada del título de licenciado en Derecho otorgada por la Universidad Valle del Bravo de fecha 21 de mayo de 1999, con lo cual queda considerablemente satisfecho el término de 10 años requerido desde su expedición para la designación correspondiente. D. Copia certificada de la Cédula Profesional número 2918-770, expedida el 5 de marzo del 2012 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, que lo autoriza para el ejercicio de la profesión de licenciado en Derecho. D. Constancia de antecedentes penales expedida por el ciudadano director de control de procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante la cual se demuestra el hecho de no haber sido sujeta a proceso legal alguno. Por otro lado, la ciudadana licenciada Omeida López Reina no se encuentra en el supuesto previsto por la fracción 4 del artículo 111 de la Constitución Política del Estado al no haber ocupado por lo menos un año antes de esta fecha los cargos de gobernadora, secretaria o su equivalente, fiscal general de justicia o diputada local en el Estado, lo que constituye un hecho notoriamente evidente, toda vez que desde octubre de 2016 a la fecha, como ya ha sido repetido en los párrafos que anteceden, se desempeña como directora general del Sistema para el Desarrollo y Tamaulipas. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 133 y 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se acompaña el expediente con documentos públicos que acrediten el cumplimiento de los requisitos constitucionales ilegales para desempeñar el cargo, así como una relación de datos biográficos y currículum vital en los que se destacan las actividades relacionadas con la idoneidad para desempeñar el cargo para el que se le postula. Ahora bien, atendiendo lo estipulado en la primera parte del párrafo sexto del artículo 106 de la Constitución Política del Estado, referente a proponer un obramiento en favor de una persona que sirva con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia de Tamaulipas, o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, es por lo que considero que la profesionista propuesta se ha desempeñado de la mejor manera, tanto en las áreas públicas y privadas en las que ha sido desarrollado, por lo cual, atendiendo al perfil de la ciudadana licenciada Mayra López Reina, formuló a esta honorable legislatura del Estado la presente propuesta de designación. Mucho agradeceré a usted que en términos de las disposiciones constitucionales y de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se sirva a disponer el trámite parlamentario que corresponde para su estudio de dictamen y, en su caso, aprobación. Sin otro particular, me es grato renovar a usted de los integrantes de esta 64ta legislatura del Estado, las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el Secretario General de Gobierno, César Augusto Beráster y Hostos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera secretaria, compañera diputada Copizzi, por la amplia lectura. Gracias. Una vez hecho nuestro conocimiento en las documentales referidas, me permito mencionar que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 109 y fracción 14 del artículo 91, ambos de la Constitución Política Local corresponde al Gobernador del Estado proponer a los magistrados del Poder Judicial del Estado, por lo que someto votación si las propuestas en estudio se encuentran ajustadas a lo establecido en el inciso A del párrafo 1 del artículo 134 de la ley interna de este Congreso, respecto de si las mismas fueron hechas por autoridad competente. No sé si a alguien le guste dar la lectura de lo particular a los documentos, los oficios remitidos por el Ejecutivo, se los ponemos a la vista y para darle certeza jurídica, antes de pasarlo a votación. ¿Alguien desea acotejarlos, verlos, leerlos? ¿Ya lo vieron? Si quieren leerlo, verlo en particular, esperamos. ¿Ya? ¿Te acuerdas entonces de someterlo a votación? Sí. Muy bien. Entonces, me permito someterlo a votación. Quienes estén a favor, sírvase a manifestarlo avanzado en su mano. Muy bien. La fase 1 respecto a las propuestas ha sido aprobada por este órgano competente por unanimidad de las y los preséntesis. Ahora bien, con relación al segundo de los aspectos a evaluar concerniente al inciso B del numeral 1 del artículo 134 de la ley interna de este Congreso, el cual señala el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo. En este caso, para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Las normas constitucionales aplicables son los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de nuestro Estado. En ese tenor, y antes de iniciar el análisis correspondiente, le pido a la diputada secretaria de lectura a los artículos constitucionales mencionados a fin de referir los requisitos exigidos. Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura a las normas constitucionales de referencia. Artículo 111. Para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere, primero, ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles de haber residido en el país durante los años anteriores al día, dos años anteriores salida de la asignación. Si es nativo del Estado o haber decidido en el Estado por más de cinco años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación, designación en el caso de no ser nativo, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca el cumplimiento de un servicio público. Segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Tercero, poseer título profesional de licenciado en derecho o su equivalente, expedido por lo menos con 10 años de anterioridad al día de la designación, por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Cuarto, no haber ocupado por lo menos durante un año previo al día de la designación los cargos de gobernador, secretario o su equivalente, fiscal general de justicia o diputado local en el Estado. Y quinto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal por más de un año de prisión. Pero si se tratara de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Artículo 112. No podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia o del contastejo de la judicatura dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Gracias. Una vez hecho de nuestro conocimiento lo anterior, le solicito servicios parlamentarios, proporcione a la diputada secretaria licenciada Esther García en Sira cada uno de los expedientes de las ciudadanas y el ciudadano Ruham a fin de efectuar el análisis y verificación de los mismos en forma individual. Asimismo, le pido que vaya indicando si los aspirantes acreditan los requisitos constitucionales y legales establecidos, los cuales voy mencionando en el orden respectivo, por lo que procederemos entonces a ver el efecto. Iniciamos con la ciudadana Gloria Elena Garza Jiménez, donde usted me diga, secretario. Adelante. Acredita ser mexicana con nacimiento, ciudadana del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, si es nativa del Estado o haber residido en el Estado por más de cinco años ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación en caso de no ser nativo, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca al cumplimiento de un servicio público. Sí acredita con acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil, así como carta de residencia expedida por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria. Acredita tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación. Sí acredita con el acta de nacimiento y con la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como la constancia de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral. Acredita tener título profesional de licenciada en derecho o equivalente expedido por lo menos con diez años anteriores a la designación por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Sí acredita con copia certificada ante notario público del título y cédula profesional de licenciada en derecho. Acredita no haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación los cargos de gobernadora, secretaria o equivalente, fiscal general de justicia o diputada local en el Estado. Sí acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Muy bien, acredita gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitada por el cargo para cualquiera que haya sido la pena. Sí acredita con carta de antecedentes no penales y la carta de inhabilitación expedida por la Contraloría Gubernamental del Estado. Acredita el requisito que señala que no podrá formar parte del Supremo Tribunal de Justicia o del Consejo de Judicatura dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguilidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo. Sí acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Muy bien, de la verificación efectuada del expediente de la ciudadana Gloria Elena Garza Jiménez, se desprende que conforme lo establecido en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, sí cumple con los requisitos para ser considerada como magistrada del número del Supremo Tribunal de Justicia, mismos que acreditó con la documentación aquí expuesta. Continuamos con el ciudadano Jorge Alejandro Durhan Infante, igualmente acredita ser mexicano por nacimiento, ciudadano del Estado en primer ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el país durante los dos últimos años anteriores a la designación, si es nativo del Estado o haber residido en el Estado por más de cinco años sin interrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designación. En caso de ser nativo, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca al cumplimiento del servicio público. Sí acredita con copia certificada ante notario público del acta de nacimiento, así como con carta de residencia expedida por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria de Tamaulipas. ¿Acredita tener cuando menos 35 años cumplidos a la fecha de la designación? Sí acredita con copia certificada ante notario del acta de nacimiento y con la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como la constancia de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral. Muy bien, ¿acredita tener título profesional de licenciado en derecho o su equivalente expedido por lo menos con 10 años de anterioridad al día de la designación por autoridad o institución legalmente facultada para ello? Sí acredita con copia certificada ante notario público del título y cédula profesional de licenciado en derecho. ¿Acredita no haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación los cargos de gobernador, secretario o su equivalente, fiscal general de justicia o diputado local en el Estado? Sí acredita con carta bajo protesta de decir verbado. Acredita gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Sí acredita con carta de antecedentes no penales y la carta de no inhabilitación expedida por la Contraloría Gubernamental del Estado. ¿Acredita el requisito que señala que no podrá formar parte del Supremo Tribunal de Justicia o del Consejo de la Judicatura dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguilidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo? Sí acredita con carta bajo protesta de decir verdad. Muy bien, de la verificación efectuada del expediente del ciudadano Jorge Alejandro Durhan Infante, se desprende que conforme a los establecidos los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, sí cumple con los requisitos para ser considerado como magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia, mismos que acreditó con la documentación requerida. Pasamos al análisis de los documentales de la ciudadana Meira López Reina. Le pregunto, diputada secretaria, si acredita ser mexicana por nacimiento, ciudadana del Estado en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles y haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, si es nativo del Estado o haber residido en el Estado por más de cinco años sin interrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de designación en caso de ser nativo, salvo que en esas hipótesis la ausencia obedezca al cumplimiento del servicio público. Si acredita con copia certificada ante notario público del acta de nacimiento, así como carta de residencia expedida por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria de Tamaulipas. ¿Acredita tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación? Si acredita con copia certificada ante notario público del acta de nacimiento y con la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como la constancia de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral. ¿Acredita tener título profesional de licenciado en Derecho o su equivalente expedido por lo menos con diez años de anterioridad al día de la designación por autoridad o institución legalmente facultada para ello? Si acredita con copia certificada ante notario público del título y cédula profesional de licenciado en Derecho. ¿Acredita no haber ocupado por lo menos durante el año previo al día de la designación los cargos de gobernadora, secretaria o su equivalente, fiscal general de justicia o diputada local en el Estado? Si acredita con carta bajo protesta de decir verdad. ¿Acredita gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito intencional que apelite pena corporal de más de un año de prisión? ¿Pero si se trata de robo, peculado, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público quedará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena? Si acredita con carta de antecedentes no penales y la carta de no inhabilitación expedida por la Contraloría Gubernamental del Estado. ¿Acredita el requisito que señala que no podrán formar parte del Supremo Tribunal de Justicia o del Consejo de la Judicatura dos o más personas que tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo? ¿Acredita con carta bajo protesta de decir verdad? Muy bien, de la verificación efectuada en el expediente de la ciudadana Humeyra López Reina, se desprende que conforme a lo establecido en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, sí cumple con los requisitos para ser considerada como magistrada de número del Supremo Tribunal de Justicia, mismos que se acreditó por la documentación requerida. Una vez hecho lo anterior, me permito consultar el sentido de su voto con relación a esta etapa del procedimiento, la cual consistió en la verificación de los requisitos establecidos en los artículos 111 y 112 de la Constitución Política Local, cumpliendo cabalmente con cada uno de ellos, lo cual nos permite a su vez comprobar el cumplimiento del inciso B del artículo 134 de la Ley Interna del Congreso, el cual establece la integración de los expedientes con documentos públicos de la ciudadana Gloria Garza Jiménez y Omeira López Reina, así como del licenciado ciudadano Jorge Alejandro Durjan Infante, precisando que los motivos fueron hechos de su conocimiento de manera previa a esta reunión. Para su análisis respectivo, solicito en este instante que sirvan manifestar el sentido de su voto con relación a las propuestas en esta etapa del procedimiento que lo rige. Quienes tengan a favor, sirvan a rezar su mano. Diputadas y diputadas, la fase 2 del procedimiento respecto al cumplimiento de los requisitos constitucionales ha sido aprobada por unanimidad de las y los presentes. Compañeras legisladoras y legisladores, procederemos con la verificación de lo dispuesto en artículo C del artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, el cual establece lo reactivo a los datos biográficos de los aspirantes, en los cuales se deben referir aquellas actividades relacionadas con su idoneidad para desempeñar el cargo para el que ha sido propuesto. Por lo que me permito señalar al respecto que las tres personas propuestas cuentan con datos curriculares donde se destacan actividades relacionadas con su competencia para desempeñar el cargo de magistrados del número del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, lo cual se constata con los expedientes que están a nuestro alcance y mismos que se dieron a conocer en la lectura de las propuestas respectivas. En tal virtud me permito consultar el sentido de su voto con relación a lo antes mencionado, es decir, si las y el aspirante cuentan con datos biográficos para ser nombrados para los cargos de referencia. Les pido en este instante que se sirvan a manifestar el sentido de su voto en cuanto a esta propuesta. Quienes estén a favor, sirvanse alzar su mano. Muy bien, diputadas y diputados, la fase 3 del procedimiento respecto al cumplimiento de los datos biográficos ha sido aprobada por unanimidad de las y los presentes. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno de este Congreso, el cual señala que si las personas propuestas cumplen con los requisitos constitucionales para desempeñar el cargo, se procederá a realizar una reunión de trabajo o entrevista, por lo cual propongo a esta Comisión de Justicia que las mismas se lleven a cabo el día de mañana 8 de abril del 2021 en el orden siguiente. La ciudadana Gloria Elena Garza Jiménez se recibe a las 10 horas, el ciudadano Jorge Alejandro Durham Infante recibirlo a las 10.45 horas y la ciudadana Humeyra López Reina a las 11.30 horas respectivamente. En ese sentido, me permito someter la anterior propuesta para su votación. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo usando su mano. Señal de aprobación. Muy bien. Les informo que... Muy bien. Previo a realizar el acuerdo, vamos a insertar en el mismo que se notifique oportunamente a los aspirantes. En ese sentido, bueno, nada más informarles que ha sido aprobada por unanimidad dicha propuesta. Pasamos al siguiente punto, bueno, en ese tenor y atendiendo el acuerdo anterior, diputadas, diputados, hemos determinado convocar a las personas propuestas para ocupar el cargo de magistradas y magistrado del número del Supremo Tribunal de Justicia a entrevistas. Me permito en este acto declarar un receso, reanudándose la presente reunión el día de mañana jueves 8 de abril del presente año a las 10 horas de la mañana. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.